¿Quién manda en la PGR? Y la pregunta la hago por la entrevista que hizo Carlos Lorete Mola a Cuitláhuac Salinas, quien fuera su procurador del asiedo, o Iseido, al momento de la detención de varios generales del ejército mexicano. Él dijo que fue enterado por los medios de comunicación y que la procuradora, la señora Marisela Morales, le preguntaba si era cierto de que habían detenido a los generales. Todo esto porque la unidad que investigaba delitos contra la salud que encabezó el mayor Gerardo Salazar Bolaños, junto con un coronel que manejaba la inteligencia, Abigail Vargas Tirado, decidieron detener al general Tomás Ángeles de Aguajare y al general Ricardo Escorcia. El presidente Calderón preguntaba si era verdad lo que los medios decían que la PGR había ordenado la detención de dos generales. ¿Cómo es que manejaron este asunto? Había otro mando dentro del ejército mexicano que investigó a generales en activo y a generales que ya habían causado baja el ejército por la edad. ¿Quién decidió eso? ¿Quién implementó a los testigos colaboradores para que mintieran, para que difamaran, para que distorsionaran la verdad y poder encarcelar a los generales? No cree el señor procurador Jesús Murillo Karam que esto debe de investigarse porque pareciera que hay una mano negra o un rincón oscuro en la PGR que decide quién libre y quién preso y que eso no siempre va de acuerdo a nuestras leyes, a la transparencia y sobre todo a la verdad. ¡Gracias!